No suman, no suman, no suman, no suman, está mintiendo, te juro que está mintiendo Está leyendo muy bien el juego de Rubinita, está leyendo Bueno, callado o salimos mal? No, no callado, no callado, no callado, no callado, antes que les haya cantado Antes que les haya cantado No, 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 no ¡Lucá! No tenía, boludo, no tenía, boludo, ¿pa' qué le decís? ¡Paremos la pelota! ¡Bruco, Willy! ¡Paremos la pelota! ¡Bruco, él pichó así! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es la casa! ¡Vamos, tres personas! ¡Uno, dos, tres!